bienvenidos a lo mejor de la farándula empezamos de inmediato con esta bomba que estalló hoy señores se dijeron de todo en sus programas yuribet y mafer pérez una bromita de mafer desató la furia manaba de yuribet que no se quedó callada cuando vio este vídeo este chistecito le salió caro a la actriz que ahora presenta farándula porque yuribet le respondió en su programa y dejó bien claro que ella no anda buscando hombres para casarse creo que esta vez si se le pasó la mano a la pérez pero quiero conocer tu opinión recuerda dejarme tu comentario y suscribirte al canal para que estés al día con lo mejor de la farándula tv